Una cosa es cuando desobedecemos la Constitución desde una gestión gubernamental, como la que comentamos, o desde actitudes del gobierno, o de pronto desde actitudes de ciertas personas. Y otra cosa es cuando desobedecemos la Constitución desde actos de gobierno. Es algo mucho más profundo y grave. Esta serial que te comentaba la vi el sábado, en la tranquilidad de mi hogar, cobijado en esa calma sagrada del hogar, mirando un capítulo de los tantos que presenta un excelente serial policial. Se llama El veredicto. Es excelente porque en cada capítulo asistís a un caso de jurisprudencia que es dramatizado, que es puesto en escena, son capítulos absolutamente unitarios, no seguís a un grupo de personajes o a un elenco, sino que son distintos casos dramatizados por distintos actores y a veces vinculados a una jurisprudencia inglesa, a veces vinculados a la jurisprudencia alemana, sueca, danesa, francesa. En este caso vi una dramatización respecto a un caso que ocurrió en la jurisprudencia alemana. Lo cierto es que esta vez me detuve y con mucha atención sobre el momento de la acusación fiscal y la defensa de un comandante de vuelo alemán acerca de una decisión extrema que él tomó respecto a un vuelo cooptado por terroristas islámicos. Debo además aclarar, porque esto es muy necesario que se sepa, que estos capítulos tratan jurisprudencia de hechos jurídicos acaecidos en nuestros tiempos, en los tiempos que corren. Son sentencias contemporáneas a nosotros. Es jurisprudencia, digámoslo así, es jurisprudencia actual, como el pan calentito recién salido del horno. En esta ocasión tratan un caso tortuoso y de cierta aparente complejidad jurídica, por supuesto, en cuanto a poder establecer si el jefe de vuelos del aeropuerto de Berlín había cometido un delito en el cumplimiento de su función pública o había sido un héroe de guerra. La primera lectura la realiza la fiscal que acusa. La segunda lectura la realiza su abogado defensor, un experto abogado defensor, con argumentos muy atendibles también. Intentaré resumir el caso. Se trata de un avión de vuelo comercial que transporta civiles, es tomado por dos terroristas yihadistas, que apuntan a uno de los pilotos y lo matan, mientras el otro piloto forcejea con el segundo terrorista, avisando al aeropuerto, y esto lo hace una de las azafatas, que fueron secuestrados en pleno vuelo por dos terroristas que se identificaron como islámicos, como islamistas, y que pretendían derribar el avión sobre el edificio central del aeropuerto de Berlín. Por supuesto que en un acto suicida y terrorista. La yihad, la guerra santa contra la infidelidad occidental. El comandante, meditando mucho la situación, y sobre la base de sus propias evaluaciones, y respondiendo a su conciencia, decide un operativo de sacrificio de ese avión, con un plan de ataque que evite que el mismo llegue al aeropuerto de Berlín, ya rumbo al mismo, y que explote ese avión sobre el aeropuerto. En ese momento, ese aeropuerto de Berlín contaba con 70.000 personas haciendo sus trámites, de llegadas, de salidas, personal administrativo, los shoppings. En el avión eran decenas de personas, en un vuelo de rutina, de trabajo, con personas que vuelan de una ciudad a otra. La lógica de esa premeditada estrategia militar, se basó en la teoría del mal menor ante el mal mayor. Era preferible que murieran 60 o 70 personas, a la muerte de miles de personas. Se escucha el testimonio de la esposa de una de las víctimas de ese vuelo. Es conmovedor, es desgarrador por momentos. Su testimonio es realmente apabullante. Ella y su hijita de siete años no podían comprender por qué pasó eso y por qué se decidió que la gente que inocentemente iba en ese avión murieran indefensos. Sus consecuencias se plantean, en ese testimonio, terribles, consecuencias crónicas, irreparables para ambas, para la esposa de ese hombre y para la hijita de siete años. El esposo y padre murió y ese hecho es para siempre. Solo quedó un zapato izquierdo, decía la mujer, cuando fueron a ver las pertenencias que les permitieron ver, a través de una cinta metálica que transportaba las pertenencias de las víctimas, personas, es decir, todos esos seres y pertenencias personales. Y solo quedó un zapato, zapato que después se enterró y no sabía muy bien por qué. Fueron, inclusive, a ese entierro sin que estuviera el cuerpo, que quedó calcinado, desaparecido. Y su hijita preguntándole qué sentido tiene mamá hacer un sepelio donde no hay nadie. El punto central de todo esto lo expone con sabiduría jurídica y filosófica la fiscal, que uno la ve escuchando una posición y otra, como también al juez y el jurado. La fiscal acusa, en un alegato magistral, digno de ser una pieza jurídica a tomar muy en cuenta. En dicha pieza de alegato acusador, la señora fiscal explica y defiende, jurídica, tanto como filosóficamente, las raíces de nuestras libertades en el mundo occidental, las raíces de una república democrática y, en este caso, desde la ley fundamental alemana legislada y promulgada en el año 1949, contexto histórico muy especial a posteriori de todo lo que ya sabemos, ¿verdad?, que atravesó Alemania. Vale decir, la constitución de la República Federal de Alemania. Y de acuerdo a ello, la fiscal parte de su cita textual, del artículo primero de dicha carta. ¿Qué dice el artículo primero de la ley fundamental de la República Alemana? Dice lo siguiente, la dignidad humana es intangible, respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. La dignidad humana es intangible, respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. Y dice la fiscal, tomé nota de lo que iba diciendo la fiscal. El comandante es un hombre sensato, excelente ciudadano y funcionario público, de vida pública intachable, sin antecedentes criminales, buen padre de familia. El comandante actuó racionalmente, actuó conscientemente, no cabe duda de eso. Y lo hacía tratando de cumplir lo mejor posible su función. Actuó de acuerdo a su conciencia. Muchos en la historia de la humanidad, dice la fiscal, creen que lo mejor es actuar de acuerdo a sus conciencias, o su sentido común, o su razonamiento. Otros dicen que esto es el derecho natural, llámenlo como quieran, dice la fiscal. Pero lo cierto es que en este caso, el comandante cometió un terrible desacierto al no consultar a nuestra constitución. Es notorio que el comandante no actuó pensando en cometer un crimen. Es notorio eso. Es notorio que jamás pasó por su pensamiento algo así. Pero una cosa debió saber en ese preciso momento, debió tenerla muy presente en ese preciso momento, consultar a nuestra constitución y no a su conciencia, sacrificando de ese modo, como lo hizo a inocentes en un vuelo, que fue tomado por terroristas sin que pudieran defenderse. ¿Por qué digo esto? Dice la fiscal. Pues porque si uno de los pilotos ciertos fue ultimado, el otro estaba en plena lucha con uno de los terroristas, y que una azafata, y que una azafata avisó al aeropuerto del siniestro plan de explotar al avión contra el aeropuerto, ¿qué hubiera pasado si los dejaban seguir volando hacia el aeropuerto? Quizá el piloto venciera a uno de los terroristas. Seguro los pasajeros lo ayudarían, junto a las azafatas que ya estaban en alerta. Quizá el plan tuviera un accidente, un error de cálculo, y su objetivo no se hubiera cumplido. Pero todo esto, no lo podemos saber, queda en el territorio de las suposiciones. En cambio, lo que sí sabemos es que todos esos inocentes murieron sin la mínima posibilidad de defenderse porque el comandante, guiándose por su conciencia, consideró sacrificarlos como el mal menor ante el eventual mal mayor de los miles de ciudadanos circulando en el aeropuerto de Berlín. Lo que sí sabemos, dice la fiscal, es que el comandante no consultó a nuestro artículo primero que nos dice que las personas somos el bien mayor a proteger, que somos ese intangible que siempre debemos proteger. En cambio, para el comandante, en ese momento, las personas pasaron a ser objetos, fueron objetivadas, fueron objetos de cálculo. como en un mercado de bienes y servicios. Fueron objetos de estrategias y cálculos respecto a la teoría militar del mal menor ante el mal mayor. Una conjetura estratégica que desplegó una logística que los ultimó. No cumplió con el deber primero del poder público defender siempre la dignidad de las personas porque no somos objetos cuantificables, medibles, calculables, como en un mercado de objetos. Vale lo mismo una persona que 70.000 personas. Porque somos seres únicos e irrepetibles y en eso consiste la razón fundamental de la dignidad humana para nuestra constitución, dice la fiscal. y considero que no se está entendiendo que esa razón fundamental es el sustento de nuestro estado constitucional. Como nos enseñó Immanuel Kant, los actos de conciencia, el sentido común, las corazonadas son un terreno inestable y no es conveniente vivir en él. a través de la historia humana queda claro precisamente que el ser humano es el único ser viviente en la faz de la tierra que puede aplicar su razón a reglas de conducta y crear un orden razonable de convivencia en favor de las libertades individuales. y siempre en situaciones desde las más simples a las más complejas y extremas hay que consultar la sabiduría de la constitución que legisla la protección de la dignidad y la libertad humana. Siempre hay que consultar los principios constitucionales si queremos preservar este orden racional o razonable de convivencias que el ser humano se pudo dar desde las revoluciones modernas de Occidente atravesando complejos procesos por supuesto. Ese terreno es firme ese es el terreno firme y estable en ese terreno permitimos que existan países de libertades viviremos en nuestro universo de libertades en sociedad ese terreno firme que ideas totalitarias que doctrinas religiosas que conciencias individuales que caprichos individuales pretenden tirar derribar o que corporaciones pretenden derribar como pasa en nuestro país esto lo agrego yo considero que este artículo primero es la razón fundamental de nuestra constitución dice la fiscal es el principio que le da sustento a la misma más allá de los argumentos del abogado defensor que consideró que la fiscal dio una pieza maestra pero digna de seminarios de teorías universitarias de clase universitaria y no de la realidad de guerra que está viviendo Europa una guerra que no provocó pero que no sabe cuándo va a terminar dice el abogado defensor y el comandante optó por un plan en esta situación de guerra eran atendibles los dos argumentos y el jurado sentenció culpable de un delito atroz al comandante que tomó esa decisión el jurado que representaba el pueblo alemán entendió que los argumentos jurídicos y filosóficos de la fiscal eran de impecable sustento constitucional que eran irrebatibles y sentenciaron inclusive a un buen hombre pero que se equivocó convencido de consultar a su conciencia y no al artículo primero de la constitución no puede haber conciencia convicción sentido común pero tampoco doctrina religiosa como la que perpetró ese acto terrorista ni ideología o acto corporativo que desconozca a una constitución de esa naturaleza entonces a partir de acá emocionado con ese razonamiento emocionado con esa acusación fiscal emocionado con el artículo primero de la constitución de la república federal de alemania me pregunté y en uruguay tenemos una constitución de esa naturaleza tenemos una constitución a este nivel de sabiduría la respuesta es un rotundo sí la respuesta es un rotundo sí es de la misma naturaleza y sabiduría y ese principio rector de todo nuestro orden jurídico se consignan en el artículo séptimo de la constitución los habitantes de la república tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida honor honor libertad seguridad trabajo y propiedad nuestra constitución elige el término honor que es lo mismo que dignidad pero hay honor si hay vida si hay libertad si hay seguridad trabajo y propiedad pero no puede haber honor si los seres humanos y los habitantes de esta tierra de este país de esta nación no son protegidos en ese intangible en ese único ser que tiene que tiene su propia libertad y que tiene su propio honor sea una persona sean mil personas sean un millón de personas está siendo agredida nuestra constitución está siendo desconocida nuestra constitución en este principio fundamental en esta razón de ser que le da sustento a todo nuestro orden jurídico y que va a ser complementado por otras disposiciones de la propia constitución y por leyes que están en concordancia con la constitución está siendo violado si no solo desde actitudes del gobierno sino también desde actos de gobierno y explico rápidamente actos de gobierno son esos actos que determinan nuestra vida en sociedad a través de la legislación de la formulación de leyes del dictado y promulgación de las leyes de los decretos y tenemos un conjunto un compendio de leyes que violan groseramente este principio rector de nuestra constitución que no consultan como no consultó el comandante de vuelo a la constitución tenemos actos legislativos que no consultan al principio sabio del artículo séptimo de la constitución como el artículo octavo que la complementa que todos somos iguales ante esa ley ante esos principios los juicios abreviados por ejemplo en nuestro país sin garantías de juez son una clara violación a nuestra constitución por ende son una clara violación a la protección de nuestra dignidad y honor como habitantes de este país un poder fiscal y judicial legalista contradice los preceptos constitucionales que nos protegen perdón estableciendo el debido proceso con todas las garantías que significa hablar de un debido proceso que es probar en juicio ante un juez nuestra inocencia si somos acusados o que el acusador pruebe la culpa de quien acusa de quien perpetró daños sobre su persona o intereses personales los juicios abreviados sin la garantía de un juez imparcial aleatorio que tome declaraciones y sobre indicios probatorios importantes abra un juicio por convencimiento y que permite investigar cada caso hasta llegar atravesando todas las etapas de garantías de un juicio a la sentencia que determinará si una persona es inocente o culpable estos juicios abreviados por fiscales que investigan quien quieren y luego acusan negociando con los acusados viola groseramente el artículo séptimo y octavo dos hipótesis que nuestra constitución prohíbe son aceptadas por estas leyes que incorporaron este sistema abreviado con los fiscales inquisitivos y acusadores que podrán instruir la detención de los acusados y hacerlos confesar sus delitos hacerlos confesar fiscales instruidos especialmente para ello adiestrados para ello desde las instrucciones que creó que concibió el doctor Jorge Díaz y que ahora aplica el doctor Juan Gómez y de ese modo negociar la pena del delito como si fuéramos objetos de un mercadeo en la feria están objetivando nos están tratando como objetos en un juicio que negocia las penas que negocia los delitos sin que la parte dañada es decir la parte acusadora participe en dicha negociación la constitución prohíbe de parte la confesión nuestra constitución además prohíbe la confesión de parte está violada groseramente la constitución prohíbe expresamente el apartamiento del litigio procesal es decir de la contienda procesal con ambas partes teniendo las mismas garantías bajo el principio de igualdad ante la ley la parte acusadora y la parte acusada para atravesar toda la etapa probatoria que comprueba suficiente contundente de convencimiento al juez quien en ese uso de su libre arbitrio o determinio va a sentenciar inclusive sentencia que quedará expuesta a una segunda instancia podrá ser revisada por un alegato ese debido proceso se rompió con ese acto legislativo que nos trajo otro sistema de justicia con una fiscalía general de corte con sus instrucciones sus fiscales que tienen una modalidad que precede al juicio oral más el tema es mucho más grave porque refiere a un acto de gobierno vale decir una legislación que deroga al proceso penal ajustado a la constitución por un sistema de justicia que no lo reconoce es un acto legislativo que no responde al principio rector de nuestra constitución el que dice que somos el bien mayor a proteger porque somos seres únicos irrepetibles que nacimos con derecho a la vida el honor la libertad la seguridad el trabajo y la propiedad hay un crimen mayor en nuestro estado porque es el estado que desde actos de gobierno está ultimando la dignidad de miles de ciudadanos uruguayos de miles de familias que entre fiscalías negociadoras de delitos entre la fiscalía de lesa humanidad sin valor jurídico alguno entre fiscalías y juzgados de justicia de género que rompen con el principio regulador y rector de la igualdad ante la ley están siendo ultimados objetivados desde negociaciones en fiscalías negociadoras o están siendo sesgados en el perfilismo de una justicia ideológica que no responde a estos principios que nos explicaba Kant y la fiscal alemana en ese juicio alemán hay un crimen mayor contra la disposición mayor de nuestra constitución corrompiendo nuestro estado de derecho y es un crimen de estado a través de actos de gobierno legislativos que nos quitaron la vigencia de la protección de nuestras libertades en pos de una justicia corporativa ideológica extraña a nuestra tradición constitución y a nuestra tradición jurisprudencial incluso toda nuestra tradición jurisprudencial ajustada a los principios del debido proceso de acuerdo a nuestra constitución que arrancó en 1830 y que llega a la fecha ha sido extirpada arrancada en procesos legislativos en esos 15 años precedentes a este gobierno pero que este gobierno hace caso omiso de esa reparación que debe realizar inexorablemente el estado uruguayo si pretende seguir en el curso de una república democrática y ser un estado de derecho el veredicto parafraseando la serial en este caso del estado uruguayo y del sistema político uruguayo el actual sistema político uruguayo es culpable del delito de atentar contra nuestras bases constitucionales como estado de derecho democrático y republicano vamos a una pausa y luego cerramos el programa de hoy y luego vamos a ver y luego